En pedagogía una de las temáticas de mayor interés y también de dificultad es la relación de la pedagogía y el currículo en esta oportunidad nos vamos a referir a una de las temáticas de currículo como es el concepto las características y los elementos del currículo Muy bien, veamos El currículo viene a ser el soporte o la base de todo un proceso de desarrollo educativo El desarrollo educativo siempre tiene como una finalidad el desarrollo de la persona humana y con ello el desarrollo de la sociedad Pero este currículo tiene que ser el conocimiento de las características socioculturales, históricas, económicas y educativas del lugar en el cual se va a desarrollar este currículo En este caso tenemos ahí nuestro país, el Ecuador Tenemos unas características socioculturales, históricas y económicas diferentes a otros lugares de Latinoamérica y del mundo Sin embargo, como país somos parte de un mundo globalizado a través de la tecnología y de la comunicación y de la ciencia Estos avances influyen en las diferentes localidades o comunidades en las cuales se desarrolla El hecho de la educación Con estas ideas vamos a ver qué es el currículo Entonces, el currículo atiende las necesidades de cambio en la cultura y en la tecnología ¿Por qué? Porque todo conocimiento, toda formación tiene un impacto en el hacer cultural del ser humano Pero también se sustenta en el uso de la tecnología Y más aún en el momento en el cual nosotros nos encontramos viviendo En donde la tecnología cambia muchas veces muy rápido De un mes a otro o de un año a otro Ya tenemos otra versión tecnológica Y eso también impacta en el currículum para determinar los procesos educativos ¿Qué es el currículo? ¿Qué entendemos como tal? El currículo es la síntesis de elementos culturales Que se los planifica atendiendo a los intereses diversos de una comunidad Pero que, si bien es cierto, son diversos Pero se logran a través de una serie de negociaciones entre los actores educativos En síntesis diríamos que el currículo se integra a una propuesta política educativa Pensada e impulsada por varios actores sociales Toda vez que en un centro educativo participan las autoridades, los profesores, los estudiantes Para cual va dirigida toda la acción educativa, los padres de familia, los líderes comunitarios Y todas las políticas de estado que se emanan desde los diferentes En este caso, el ministerio de educación Por lo tanto, el currículo es una propuesta de política educativa O también podríamos decir que es una hipótesis que demanda la acción del educador Ahora bien, continuando con esta definición de currículo Vamos a ver que un currículo está integrado por aspectos estructurales Por aspectos formales, por aspectos procesales y por aspectos prácticos Toda vez que en un currículo se va a poner en práctica una teoría educativa Y es a través del currículo que esa teoría se vuelve práctica Y al volverse práctica se está colaborando en el mejoramiento de la calidad de la educación En un currículo existe una interacción de algunas dimensiones generales y particulares En el devenir del currículo en el centro educativo Generales como son todas las políticas que se mandan desde el ministerio de educación Que luego vienen las direcciones que nos dan las direcciones zonales Y las direcciones de educación Hasta llegar a la institución educativa Que es en donde verdaderamente se pone en práctica El currículo para desarrollar una acción educativa Así tenemos que un currículo tiene tres dimensiones Una dimensión social Porque la educación atiende a las necesidades de una comunidad De un grupo de personas Llámese parroquia, con barrio, provincia, país También el currículo tiene la dimensión institucional Toda vez que cada institución tiene su propia visión y misión institucional Que con ellas busca formar un determinado tipo de ser humano Además en una institución educativa existe la praxis o la observancia De un determinado modelo pedagógico Y para finalizar un currículo tiene la dimensión didáctico-áulica Que es verdaderamente ahí en donde el maestro pone en juego la acción de educar Entonces todo aquello que se planificó a nivel macro, meso y micro Llega a ser efectivo en la relación que tiene el maestro con los estudiantes En el momento que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje Un currículo tiene algunas características Esto es que un currículo tiene que ser flexible Flexible porque tiene que adaptarse a esas necesidades A esos intereses de un grupo de estudiantes De una determinada localidad y de un determinado centro educativo Pertinente que este currículum atienda esas necesidades En un momento de determinado desarrollo histórico, cultural, tecnológico, científico El currículum también tiene que ser creador Porque siempre el maestro, la maestra, tiene que poner en juego su creatividad Para poder manejar una diversidad de estrategias didácticas Que permitan desarrollar en una forma integral a ese estudiante Además, el currículum tiene que ser individualizado Porque tenemos que atender a las diferencias individuales de nuestros estudiantes Diferencias individuales que pueden estar en los diferentes aspectos de su esfera humana Como también aquellas diferencias que pueden haber por la situación étnica, cultural O también de alguna diferencia psicológica Que hace que estas personas tengan que tener una inclusión determinada Entonces el currículum es flexible, es pertinente, es abierto, es creador Y también es individualizado Teniendo en cuenta estas características Nosotros podemos darnos cuenta que para planificar un currículum Tenemos que considerar algunos aspectos El primer aspecto son los intereses Los intereses que tienen quienes, nuestros estudiantes Para cual va dirigida la acción de educar Las necesidades de nuestros estudiantes Y de la comunidad a la cual ellos pertenecen Y por lo tanto, el currículum tiene que ser coherente Con las características socioculturales de esa comunidad En la cual se encuentra el centro educativo En el centro educativo Bien, si nosotros hablamos de un currículum Que atiende a los intereses, a las necesidades Y está de acuerdo a las características de una comunidad Nosotros veremos que también este currículum Tiene que estar dirigido, orientado Hacia las características de los estudiantes Hablemos de educación básica De bachillerato, de adultos O hablando de niños, de adolescentes y de adultos Así, en la educación básica El currículum se encuentra centrado En el desarrollo de las nociones De las destrezas Y por lo tanto, considera Como punto central El desarrollo intelectual y afectivo En el desarrollo de los estudiantes También, cuando el currículum está dirigido Para los adolescentes y los adultos Se da más énfasis En cuanto a la ciencia Y a los procesos culturales Como experiencia de racionalidad Para afianzar los esquemas De comportamiento abstracto Y de comunicación racional Ética y estética Bien, entonces En la educación básica Como en el bachillerato Siempre se tiene que poner énfasis En el desarrollo integral del estudiante Enfatizando en la básica Las destrezas Y en el bachillerato Fortalecer mucho Las competencias Del desarrollo Del pensamiento Toda vez que Para continuar En un proceso educativo Se requieren Muchas habilidades O muchas competencias Entre las que constan Las habilidades del pensamiento Las habilidades del lenguaje En especial de lo que se refiere A la lectura A la redacción A las matemáticas Al uso de las TIC Al control emocional A la autodirección A la autodisciplina En fin El currículum Busca la formación integral Del estudiante Desde una unidad Y desde un determinado sentido pedagógico Para cerrar Vamos a decir Que Un currículum Si nosotros consideramos El modelo del hexágono Tiene seis elementos importantes Los propósitos La evaluación Las enseñanzas La secuencia Las didácticas Y los recursos Muchísimas gracias 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 Gracias